La construcción del trazado del proyecto de movilidad Mi Macro Periférico está en la recta final, por lo que han dado inicio a las pruebas de operación por parte de la Secretaría de Transporte. Así lo confirmó su titular Diego Monrás Villaseñor, quien afirmó que habrá cambio de rutas y sus nomenclaturas. Y la famosa 380 y otras rutas que se movían por el corredor del periférico se convierten en la ruta troncal. Por eso es que ayer con equipos del gobierno del estado, que van a estar apoyando en la socialización, hicimos un recorrido de las estaciones para dimensionar la cantidad de servidores públicos que van a estar ayudando a los próximos usuarios del macro periférico. Y con base en esa estrategia, en ese plan de socialización, vamos a estar 15 días antes del arranque y 15 días después, informando a los usuarios, a la ciudadanía, esta forma de movernos, que aunque no tiene muchos cambios para ellos, sí va a haber modificación en los números o nombres de las rutas. Mencionó también que habrá cambios en los puntos de transbordo y transferencia de las rutas alimentadoras, incluidas las líneas del tren ligero. Además reiteró que la dependencia obsequiará una gran cantidad de tarjetas de prepago a los usuarios que realmente las utilicen. El equipo de socialización también va a estar ayudando a que la gente sepa recargar y usar sus tarjetas que les vamos a regalar. Vamos a entregar 100 mil tarjetas en estos 30 días a los usuarios que veamos que van a hacer el transbordo y para que no tengan complicaciones con comprar la tarjeta, se las vamos a estar entregando con la única condición de que la recarguen y la usen. Las tarjetas de prepago podrán ser recargadas en las más de 950 tiendas Oxxo en todo el estado, más las tres líneas del tren ligero, en las estaciones del Macrobús de la Calzada Independencia y en las estaciones de Mi Macro Periférico cuando comience operaciones. Que calcula el Secretario de Transporte será a mediados del mes de diciembre. Con imágenes de Antonio Campos para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.